Hey, hey, buenos días, guerreras, ¿cómo están? Por aquí anda tu coach, Yvi Morales, desde tempranito como siempre. Te tengo un mensajito para el día de hoy. Yo espero que te dé, mira, que te dé gasolina, que te dé un combustible, que te yompe, para que tú digas, ya se acabó esto, ya yo voy a ser quien yo soy, yo voy a buscar la forma de sacar de mí, óyeme, la mujer que Dios creó, o el hombre que Dios creó, si me estás escuchando. Oye, lo que te voy a decir, tú eres una pieza única en el rompecabeza. Eres una pieza única en el rompecabeza. Tú tienes el propósito, tú tienes la clave, tú tienes la estrategia, tú tienes los códigos específicos dado para ti, mira, sembrado aquí en tu belly, tu estómago, para que tú te levantes y vaya detrás de lo que ya Dios tiene para ti. Oye, lo que te voy a decir, una de las cosas que existe hoy en día, que lo veo a cada rato, porque obviamente estamos en lo que es en el mundo cibernético, y todo lo que vemos a través de una televisión o de un Facebook, ¿verdad?, o de una foto, de un video, siempre estamos comparándonos a lo que está haciendo lo demás. Siempre hay un punto de comparación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un punto de comparación, no permite que lo que hay dentro de ti, de lo que Dios ha puesto dentro de ti, coja y despierte. La palabra dice que el Señor no conoce a nosotros mucho antes de ponernos en el vientre de nuestras madres. Que estando ahí, ahí, tú metida o metido en el vientre de tu madre, ya Él te conocía, ya Él te había visto, ya Él te había formado, ya Él sabía cómo, cómo el pelo que va a salir, el tamaño que vas a tener. Oye, la célula de tu cuerpo ya el Señor la tenía combinada. Todo, absolutamente todo, el color de tus ojos, tu nariz, tu boca y todo, no hay nadie como tú. Entonces, por eso es que tú eres una clave, tú eres una pieza básica, única, diferente para el rompecabezas. Y oye, lo que te voy a recomendar en el día de hoy, yo hace ya un tiempo atrás, yo tuve que leer, oye, es un testimonio que te voy a contar, yo tuve que buscar la forma, y gracias al Señor que me conectó con este libro, la cual a mí me ayudó bastante a encontrar quién yo soy en Cristo, qué mujer soy yo, qué Dios creó y para qué yo estoy acá. Encontrar mi propósito y mi identidad. Hoy en día, muchas mujeres y hombres y niños, óyeme, los adolescentes, tienen conflicto en encontrar quiénes son. Y tú nunca vas a poder encontrar tu propósito si tú estás tratando de ser otra persona. Y yo lo que te voy a decir, hola María de Dios, te venía a ti también, oye lo que te voy a decir, en el momento que tú encuentras, quién tú eres, para lo que fuiste creada, para lo que tú fuiste formada, cuál es tu propósito, va a causar una revolución. Así que tienes que estar lista para lo que viene. Y oye lo que dice la palabra, y te lo voy a compartir porque la palabra es poderosa, yo puedo decirte todo lo que yo quiera, pero oye lo que dice la palabra, esto fue algo que a mí me ayudó bastante cuando yo comencé en el proceso, óyeme bien, yo tengo un proceso, tú también tengo un proceso, pero este era un proceso que yo estaba pasando, en encontrar mi identidad y sacar de mí lo que estaba dormido por mucho tiempo. Y estaba dormido porque, oye lo que te voy a decir, porque tenía miedo que otra gente dijera algo de mí, porque tenía, me sentía intimidada, porque si yo no actuaba como la otra, o yo no me ponía los zapatos que se ponía la otra, o si yo no estaba en el corito de la otra, o si yo no hablaba con la otra, yo sentía que me iban a sacar de un círculo. Entonces, ¿qué sucedía? Siempre vivía viviendo como lo demás, siempre vivía actuando como lo demás, siempre vivía en conversaciones que tenían lo demás, que yo sabía que no tenía que estar en el medio de eso, porque salía de ahí constricta. Y por eso que yo te digo, hay conversaciones, hay cosas que tú no puedes ser parte, óyeme, porque en el momento que tú abres esta boca, para decir, simplemente para ser parte de eso, porque tú no te quieres quedar afuera, te estás levantando guerra, mi hermana bella, te lo estoy diciendo, te estás levantando guerra, nos levantamos guerra nosotros, cuando a veces abrimos la boca de más. Y cuando yo estaba en el transcurso de encontrar quién yo soy, para qué yo estoy aquí, qué es lo que yo necesito hacer, qué es lo que necesito hacer para salir esta explosión dentro de mí, tú tienes una explosión en tu estómago ahora mismo, que tú sabes que quieres salir para hacer las cosas diferentes, pero no sabes cómo hacerlo. Yo tuve que comenzar a leer este libro, y yo lo he compartido anteriormente, Identity. Está en inglés, es de T.D. Jakes, un librito pequeño, Identity. Y eso te habla a ti, y te instruye a través de la palabra, y consejos que él da ahí, qué es lo que pasa cuando tú entras en una crisis de identidad, que tú no sabes quién eres, tú andas hablando como los otros, andas mirando lo que hace los otros, tu pieza en el rompecabezas, cuando tú estás tratando de hacer las cosas que hacen los demás, y no estás caminando en tu propósito, entonces tu propósito, porque tú no estás ahí en él, porque estás tratando de actuar como otro, no se completa. Yo decía, Señor, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a salir? ¿Cómo yo voy a comenzar a seguir ayudando? ¿Cómo es que tú quieres que yo me ponga a compartir de mi testimonio? ¿Cómo es que tú quieres que yo comience a compartir de mi testimonio? ¿Cómo es que tú quieres compartir de tu palabra? Me van a llamar loca, me van a llamar fanática, me van a llamar gritona, me van a llamar orgullosa, me van a llamar que me estoy poniendo religiosa, me van a llamar de todo, pero ¿y cómo que lo voy a hacer, Señor? Porque tengo miedo, yo solo dije al Señor, tengo miedo, ¿cómo lo hago? Y él me habló a través de su palabra, segunda de Corintio 12, 9, oye lo que el Señor te habla a ti, mi hermana bella, esta mañana, y recíbelo, porque mira, mientras más el fuego se pone caliente, yo le digo Señor, sigue procesando, y sigue sacando lo que hay dentro, porque yo no quiero quedarme igual, yo quiero cambiar, tú quieres cambiar, tú no te quieres quedar igual, tú quieres que el fuego te lo sigan subiendo en el horno, porque mientras más fuego te mete, oye, mientras más fuego tú recibes, más sale lo que está escondido, más brilla lo que necesita brillar, oye, y más te pule, entonces yo lo que el Señor me habló a mí, te va a hablar a ti en esta mañana, dice, en segunda de Corintios 12, 9, y me ha dicho, oye, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, óyeme, cuando yo leí eso, eso se hizo así, ah, y me, y me, y me trapasó como una espada de doble filo, como dice la palabra, yo dije, gracias Padre, yo no necesito la aprobación de nadie, tú no necesitas la aprobación de nadie, para ser quien tú eres, para encontrar tu identidad, para actuar y hablar como tú eres, tú no necesitas ser aceptada por el hombre, tú no necesitas ser aceptada, porque si tus amigas, tú no te estás comiendo la comida que te comen, y no te invitan, tú no puedes decir, ay, me voy a poner depresiva, porque si yo no como como ellas hacen, si yo no tú como ellas hacen, entonces no voy a tener amigas, pues no son tus amigas, ay, pero que si yo no estoy ahí, no voy a esa fiesta que me invitaron, porque ya yo me estoy saliendo de ese mundo, y si yo no voy, ya no me van a hablar, no son tus amigas, ¿me estás entendiendo? Tu amigo es Jesucristo, el poderoso, el gran yo soy, el que está contigo donde sea, el que te trae las personas específicas, el que te ama como tú eres, el que te creó, el que dice, no te preocupes, levántate que yo estoy contigo, no te preocupes, que si te rechazan, yo te traigo personas específicas en tu vida, que van a aceptar, se van a unir a la visión, se van a unir contigo, no te preocupes, que mientras otros te dejan, yo te uno, yo te pongo en posiciones, en territorios, en lugares, donde ninguno de ellos lo harán, no puedes intimidarte, no puedes asustarte, no puedes decir, que ay, yo no me voy a mover, porque aquellos no me aceptan, aquellos no me valoran, no importa, óyeme, tienes que remover, la mujer que anda ahí dormida, tienes que sacar tu identidad, tienes que irte, óyeme, y tienes que pagar el precio, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil, tienes que mirar, ponerte la vestidura, tienes que ponerte, las armaduras, porque te van a atacar, te van a, todo se va a subir en tu contra, pero no importa, dice la palabra, bástate mi gracia, te dice Jesús, porque mi poder, se perfecciona, en tu debilidad, el poder de Cristo, se perfecciona, en tu debilidad, y cuando tú te sientes débil, tú dices, tú dices, señor, necesito de ti, necesito tu poder, porque me siento débil, no sé qué hacer, mira cómo están hablando, mira cómo, cómo, cómo me están oprimiendo, mira cómo está mi esposo, que si yo no me pongo tal cosa, o que si yo no hago esto, que me va a dejar, tú le dices, óyeme, si tú me amas, tú te quedas, si en verdad tú a mí, no me manipules, así me invito, no me manipules, porque yo necesito cambiar, no me manipules, y así me invito a los amigos, díselos a tus hijos, no me manipules, oye lo que te voy a desear en el día de hoy, de ahora en adelante, hazte un compromiso contigo misma, pero primeramente con Dios, y pídele al Señor, que te empiece a ayudar a ti, a encontrar quien tú eres, que empiece a ayudarte a ti, a encontrar tu identidad, oye lo que te voy a decir, y esto es en serio, yo no quiero que nadie sea como yo, y yo no quiero ser como nadie, antes yo quería ser como todo el mundo, yo no quiero ser como nadie, ¿sabes por qué? y no quiero que nadie sea como yo, porque si tú quieres ser como yo, tú tienes que estar dispuesta, a pasar por el fuego que yo he pasado, si tú quieres ser como yo, tienes que estar dispuesta, a aguantar, mira los flechazos, los momentos fuertes de mi vida, y por eso es que te digo, oye lo que te voy a decir, tú no quieres ser como nadie, porque tú eres tú, tú tienes tu vestidura, yo no quiero que nadie tenga mi vestidura, yo no quiero tener la vestidura de nadie, porque cada quien está pasando por un proceso, cada quien tiene un precio que pagar, cada quien tiene un molde diferente, te inspira, claro, me inspira esa persona, me da inspiración a sacar lo que está dormido de mí, me inspira a ser mejor, yo voy a sacar, yo voy a trabajar en eso, pero yo no quiero ser como ella, porque Dios la formó a ella diferente a mí, y ya tú estás bregando con tu propio problema, con tu propia mente, contigo misma, en aceptarte quien tú eres, en amarte tal y como tú eres, tal y como tú hablas, bloquear las conversaciones negativas, lo que están hablando de ti, ya tú estás lidiando con eso, tú no quieres lidiar con lo de la otra, con la de la otra persona, porque tienen su problema, entonces tú acéptate quien tú eres, tú eres la pieza clave para completar tu propósito, no el propósito de nadie, pero tu propósito, y si tú te continúas viendo lo que está haciendo lo otro por allá, y en conversacioncita que tú no estás supuesto de estar, estás dilatando, oye el proceso a llegar a tu destino, así que mi hermana bella, mira, cómprate este libro, lo he recomendado y lo voy a recomendar otra vez, porque yo veo como hay personas, oye, y yo pasé por eso, como hay personas que fácilmente caen, caen en círculos y en situaciones, simplemente porque se dejan llevar de conversaciones, para ser aceptados, y yo te voy a decir algo, si lo que tú estás, y esa es tu actitud que debe de ser, si lo que tú estás comentando, o hablando, o diciendo, o accionando, no se alinea a lo que dice la palabra, a mi destino, óyeme, y no somos perfectos, yo no voy a decir nada, yo me quedo calladita, porque no voy a contribuir a eso, tú cambia el lugar, no dejes que el lugar te cambie a ti, un beso y un abrazo, que Dios te bendiga, comparte esto, y todo lo puede en Cristo que te fortalece, alíneate para que seas bendecida, chao, y sé tú en todo momento, no te pongas la vestidura de nadie, porque ya tú tienes la tuya, desde que caíste en el vientre de tu madre, bye, un beso y un abrazo, chao.